Música 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 Gracias Una preguntita antes de seguir Una preguntita a todos ustedes Gracias por esos aplausos tan extendidos De corazón a esa música para todos La neta, la mera verdad ¿Les gusta la séptima banda? Saludito a los rasos que están viciando Pues vámonos con los corridos Que suena el hijo del ingeniero que va Gracias por los viciados Saludita, saludita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!